Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Green Stuff World. Hoy vamos a realizar un trabajo de pintura metálica en esta bonita miniatura de Boid. Utilizamos una capa de imprimación negra brillante que dejaremos secar bien antes de pasar al siguiente paso. Una capa de Nebula Cover Color Shift sobre toda la superficie como base de la pintura. Ahora comenzaremos a trabajar con nuestra gama de pinturas metálicas aplicadas a pincel. Para ello utilizamos nuestro color Neptunus Blue. Como ves la pintura cubre perfectamente y es muy fácil de aplicar. Observa como nuestra pintura Gama León cambia de tonalidad cuando mueves la miniatura. Pasamos a pintar las zonas de cuero utilizando Wicksand Brown como base. Una vez seca aplicamos un suave pincel seco con Sun Bleach Bow. Para perfilar las aristas de las partes de cuero. Este paso no solo perfila las aristas sino que añade cierta textura a la zona. Lo que nos ayuda a imitar el cuero. Con el color Antrax Metal pintamos las partes metálicas de la bolsa de cuero y herramientas. Y para comenzar a añadir sombras y profundidad utilizamos nuestras tintas de lavado. Concretamente el color Ancient Sepia que aplicamos suavemente a pincel. Esta tinta se deposita en las zonas más profundas perfilando y añadiendo sombra. Además suaviza los efectos de desgaste que hicimos con el pincel seco dándole más realismo. Como pequeño truco podéis añadir un poco de tinta de lavado Moss Green a las zonas de cuero. Con ello conseguiremos un efecto de envejecimiento aún más acentuado. También daremos sombra y profundidad a la zona metalizada azul con nuestra tinta de lavado Adair Blue. Con una suave capa que extenderemos cuidadosamente. Ahora vamos a crear un perfilado en la zona de cueros con un color claro que destaque. Usamos el Sandstorm para realizar finas líneas en los bordes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nuestro color Shark Fin Blue para perfilar las zonas azules. Debes intentar trazar finas líneas en los bordes para destacar el color. El ojo central de nuestra miniatura llevará una iluminación que realizaremos con nuestra tinta blanca Intensity y un color Fluor. Primero aplicamos blanco directamente sobre la lente del ojo insistiendo en la zona central. Luego utilizamos unas gotas de Fluor rojo para pintar encima del blanco. Ahora lograremos un efecto de metal oxidado aplicando nuestro pigmento líquido Medium Rust y negro sobre los tubos de escape de la miniatura. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la base usamos la técnica de pincel seco partiendo de una capa de imprimación negra mate que dejaremos secar convenientemente antes de aplicar el color. Comenzamos aplicando blanco sobre toda la superficie. Recuerda que siempre aconsejamos usar papel para retirar los restos de pintura del pincel. Ahora es tiempo de sacar nuestra arma secreta, las tintas de pinning. Nos ayudarán a dar tonos y matices en toda la base. Para ello usaremos Azure Deep, Radiant Orange, Black Shadow Deep y Acid Green. Mezclaremos directamente sobre la base consiguiendo con ello una enorme cantidad de tonos. No olvides que es importante extender bien las tintas. Dejamos secar las tintas y procedemos a perfilar detalladamente con el mismo color utilizado en la Mini Sandstorm. Usaremos un pincel fino y mucho cuidado. Por último un poco de nieve para la escena usando nuestra pasta texturizada que puedes aplicar sencillamente con un pincel. Colocamos la miniatura y terminamos el trabajo añadiendo nuestros arbustos con flores blancas y el conjunto está listo para jugar. Recuerda suscribirte, dejarnos un comentario y estar atento al próximo vídeo de Green Stuff World. ¡Gracias!